Yo sé, hay muchas veces que exageran en precio que van a 600, 700 dólares y eso sí ya me parece abusar Buenas noches, tal vez no a ustedes pero sí a los que van a escuchar a la par Bueno, a ustedes también Vamos a comenzar aclarando unas cosas y decirles que este es un canal de desarrollo personal y de emprendedurismo Pero si tú estás aquí principalmente es porque eres una persona única, ¿sí? Única en cualquier aspecto que lo quieras ver, ¿ok? Así que estás acá porque quieres sacarle el mayor provecho a tu vida, a tu todo lo que sea Hoy vamos a hablar acerca del aprendizaje online o clases online Que hay muchos profesores hoy en día que dan este tipo de clases Normalmente te cuento, yo me metí a YouTube con la esperanza de buscar todo, con la esperanza de encontrar todo lo que yo buscaba De repente YouTube comenzó a ser un poco mal, yo comenzaba a encontrar todo lo que yo buscaba Consejos, sí, tips, sí, cosas buenas, sí Y todo eso bueno sirve, pero nada concreto, nada específicamente, válgame la redundancia específica Así que si tú te sientes igual que YouTube es una plataforma buena pero necesita más información en una rama específica Es para ti este video Mi nombre es Kevin Amaya y comence Vivimos en una época donde todo el estudio, todo el estudio general ha sido presencial Tú vas de tu casa a una escuela, en la escuela te enseñan algo y tú regresas a tu casa El resto del día pierdes tu tiempo Imagínate el tiempo que pasa de tu casa a la institución y de la institución a la casa O sea, estás perdiendo como dos horas al día solo en viajar Vayamos haciendo sumas, restas, multiplicaciones o lo que tú quieras hacer Pero yo te quiero explicar eso El tiempo es oro, es muy valioso para estarlo perdiendo Así que nació la idea de educación online ¿Para qué? Para que tú puedas educarte en tu casa Para que tú puedas aprender en tu casa sin la necesidad de viajar Sin la necesidad de tener gastos extras Como pagar la comida fuera de tu casa Entonces, la educación online llegó a innovar Llegó a cambiar todos los esquemas que teníamos de la educación Que solo podíamos ir a una institución y ahí aprendíamos Yo he tomado varios cursos personalmente Créanme, he aprendido más en esos cursos que toda mi vida yendo a una institución ¿Por qué? Porque cuando tú estás enfocado en algo es más fácil que lo aprendas Por ejemplo, me encanta mucho el francés y ya llevo 17 clases Y créeme, he aprendido mucho Así se dice la R en francés Cuando tú tienes educación y tú puedes escoger el tipo de educación Tú puedes escoger esa educación y adueñarte de ella Y como te gusta esa educación, tú la puedes aplicar más fácilmente Y es genial, es maravilloso Los cursos online me encantan demasiado Yo sé, hay muchas veces que exageran en precios que valen 600, 700 dólares y eso sí ya me parece abusado Yo sé, hay muchas veces que exageran en precios que valen 600, 700 dólares y eso sí ya me parece abusado Pero tomemos en cuenta que no vamos a hacer gastos de transporte ni nada de esto Y decirte que yo no vengo a publicitar ningún curso mío Pero te voy a decir por qué o cómo puedes cambiar del estudio normal que vas a una institución Te dan clases los maestros y todo esto A tener una educación online No necesitas que el año esté comenzando para tú poder asistir Esto significa que puedes comenzar a aprender hoy mismo ¿Qué era lo que me acaban de pasar? Se me yendo la memoria del dispositivo Y créanme, esto es muy importante Cuando quieras comprar una educación online Ten en mente que vas a ahorrar demasiado Por ejemplo, el pasaje te lo ahorras La vivienda te lo ahorras Comida afuera te la ahorras Así que sumando a todo eso, la educación online sigue siendo más barata que asistir a una institución ¿Qué otra cosa me encanta de la educación online? Bueno, en realidad solo haces un pago Y nada más Un pago y listo Puedes tener eso para verlo una, dos, tres, cuatro, cinco veces Siete veces lo que tú necesites Y lo vas a tener disponible Créeme, esto es maravilloso Hay plataformas como Hotmart y Udemy que ofrecen esta educación Y tiene un costo bastante moderado La información de esos cursos además está bastante comprimida Es bastante técnica, bastante aplicable Y si te preocupa es decir Por favor no tengo diploma, no tengo nada, ni título Mira, hay muchas empresas como Tesla, Microsoft, infinidad de empresas, Apple Que no te están pidiendo cartones que digan que tú eres tal persona Para tener un trabajo para formar parte de esa empresa o compañía No, en lo absoluto, lo que ellos quieren es tener material que sea buen material Gema, o sea lo que estamos puliendo en este canal Gema Por eso no te preocupes En realidad este canal es de emprendedores Así que no me da miedo decirles que buscan cursos No busquen tanto diplomas, pongámosle así Yo sé, especialización es bueno Es muy bueno Ventaja de los cursos online es que puedes escoger lo que te gusta Y así retenerlo más fácilmente en tu cabeza Decirles a ustedes que han llegado hasta este punto del video Que a los mil suscriptores o pasando de los mil suscriptores Voy a estar regalando solo a los suscriptores de acá un curso online Si claro, un curso online a todos ustedes que se suscriban a este canal ¿Por qué? Bueno, celebrando todo esto porque ustedes me han apoyado muchísimo Porque en menos de un mes estamos llegando casi a los mil suscriptores Y nada más Un abrazo para todos Suscríbanse a este canal Like, comenten por favor Comenten si quieren que haga la segunda parte de este video Pero por qué no me gusta la educación online